Ya sabemos con respecto al caso de Ángeles Rawson, que se encontró rastro genético debajo de tres uñas del cuerpo de Ángeles. Y la pregunta ahora es, ¿cómo se toman esas muestras? Si el resultado de esas muestras son contundentes, porque recordemos que este ADN cotejado con el de Jorge Mangieri lo pone directamente en la escena del crimen. Hablamos nosotros con una especialista, con un médico genetista, y esto nos contestó. Es un estudio habitual en los casos judiciales, cuando hay un cadáver, de tomar muestras de distintas índoles. Por ejemplo, si se sospecha o se supone un delito sexual, se toman hisopados vaginales, anales, o manchas que puede haber sobre el cuerpo, manchas de fluido biológico. O también saliva de mordedura, o sea, se toma con un hisopo alrededor de la mordedura en el cuerpo de la víctima como para tener esas muestras de saliva. Con muy poquita cantidad de saliva, digamos, mucho menos de media gota de saliva es suficiente para tener un estudio completo de ADN de quien emitió ese fluido biológico. Está también la de uñas, que tanto auge o tanta difusión tuvo con este caso. La muestra de uñas se puede tomar de dos maneras. Una es pasar un hisopo por debajo de la uña, que es como hicieron los peritos en esta oportunidad, en el caso Ángeles. O si no, otra es cortando las uñas y colocándolas en sobres de papel. Esas uñas después llegan al laboratorio y nosotros lo que hacemos es rasparlas o pasarles un hisopo y extraer el ADN que había en esa uña. Generalmente hay ADN de la víctima, por supuesto, y puede haber algún ADN adicional, extraño, como en este caso que dio el ADN de Mangieri. Sí, nosotros desde el ADN no definimos si es piel o sangre o algún otro tejido. Cualquier tipo de tejido humano va a dar el mismo resultado de patrón genético.